Música 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 Aquí te quedas, aquí te quedas, aquí te quedas, aquí te quedas, no te meto, están saludando, están saludando. Bien, aquí me quedas. Recorrenos para allá. Recorrenos para allá. Recorrenos para allá. ¿Ya? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ay, quédate! ¡Ay! ¡Ah, mi jocano! ¡Ah, mi jocano! ¡Ah, legítimo! ¡Ah, mi jocano! ¡Ah! 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 ¿Yo ya no toman? ¿Yo ya no toman? ¿Yo ya no toman? ¡Ah! Maai, 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 yaa reach east o mehía Jaaa manera que ya lo en verdadanti es la suena Maai, 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 cá virginal rumma, rumma rumma Paai, maai, maai, rupee la jamiente mientras los me once quiki Ay, 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 yo le pido en la tierra, porque puedes luchar No, ay, ay, hay que ya le pinta, ya le pinta, se me va No, ay, 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 ay Te debo, te debo, te debo, te debo, te debo, te debo No,Пo I, no, Dale uf, vale, pa' la otra No,E, coi, no, no, mesa, se me va Hoy, 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 hay una palabra que yo rezuspegú Y así me iría a mirar a mi compadre Porque tengo respeto, me gusta la buena idea Suena la clave, vuelve a mi cuerpo Por eso te digo a mi compadre Como si la leña está mirando Amar mi pierna, la gracia de la compadre 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 Ahí!